Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora, yo soy Liliana de Enroy Print Now y hoy es 4 de julio. Felicidades para todos los que celebramos el 4 de julio. Bueno, aquí estoy en la tienda, estamos cerrados el día de hoy, pero está llueve y llueve y llueve y llueve. Bueno, nosotros estamos aquí tratando de cambiar las cortinas del local. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos unas cortinas que ponemos siempre. Como de estas. Y queremos poner unas cortinas nuevas, unas tipo persiana, pero resulta que vinieron más pequeñas, las medidas se tomaron mal. Y ahora mi esposo está en Jondipo pidiendo a ver cómo vamos a hacer, o cómo va a ser él, porque yo no lo voy a poner, lo voy a poner él para poder colocar las persianas, porque pues en tiempo de, en la noche se cierra para que no se vea nada. Y durante el día a veces pega mucho el sol y uno con la persiana va a poder manipularla de una mejor manera, porque con la otra persiana, digo la otra persiana, no la otra cortina, esta es de las que se enrolla y pues es muy difícil hacer algo con ella. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy por aquí. Quisimos ir a ver lo de la parada, pero con lo de la lluvia la verdad está fatal, es imposible poder estar allá afuera en plena lluvia. Y ahorita como que escampó un poquito, porque salí hace un ratito y terminé mojándome toda la espalda y el pelo. Y bueno, sí, pasaba nada más por aquí a mencionarles eso. Esto es una, una mega idea. Bueno, ya tenemos tiempo utilizando la cortina, porque pues ya saben, uno debe de cuidar el patrimonio que uno tiene. Y pues, aunque esto es una zona bastante buena, uno siempre debe de cuidarlo, porque pues ya saben, no se sabe. El amigo, el amigo de lo ajeno. Y bueno, también estaba trabajando aquí, este, terminando de hacer unos parches que tengo que entregar. Bueno, aquí están, que tengo que entregar. Todavía me faltan cuatro parches más para poder entregarlos el día lunes. Bueno, no entregarlos, este, terminarlos y enviarlos por correo. Porque esta es una orden de Etsy, de Celeste. Y sí, esta semana me apuré con todas las órdenes. Todas las personas querían las órdenes de apuro. Y miren, aquí siguen las órdenes. Aquí siguen las órdenes. Ahí hay gente que apura a uno y de veras que yo no los entiendo. La verdad no los entiendo. Bueno, lo bueno aquí es de que pagan el apuro, todo lo demás, pero a veces yo no entiendo la gente. Te pagas por una orden rush y no la vienes a recoger. Como que no tiene, como que no tiene sentido, la verdad. Y pues las toallas ya las terminamos. Las gorras ya las terminamos. Esta orden es para entregarla el día lunes. Ya se hicieron todas las toallas. Y las gorritas las tengo metidas en la cajita que está por ahí. Y bueno, no los quiero aburrir mucho con esto porque sé que muchos están celebrando el día de hoy. Y muchos están trabajando. Porque me doy cuenta de que últimamente pues muchas de las personas también trabajan. Como no salen a trabajar a la calle, desde casa se trabajan. Y es más tranquilo. Es mucho mejor en la tranquilidad del hogar poder trabajar. Y bueno, nosotros vamos a continuar aquí. Voy a esperar a que mi esposo venga para que termine de poner lo que es la cortina del lado de allá. No tengo mucha luz en este momento aquí porque nada más quise prender un set de lámparas. Pero bueno, solo pasaba por aquí a mencionarles lo que estoy haciendo nada más. Espero que estén teniendo un lindo día. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, nunca, nunca, pero nunca dejen sus sueños de un lado. Nunca dejen de acomodar su negocio, de mejorarlo, de que se vea más bonito. Recuerden que su espacio donde usted trabaja prácticamente es su lugar feliz. Y si su lugar feliz no está acorde a sus estándares, usted va a trabajar incómoda. Esa es una sugerencia que les dieron. Bueno, yo soy Liliana de Embroider Print Now. Recuerden visitarnos en nuestras otras redes sociales como Facebook, como Bordados Industriales USA. El grupo Facebook regular como Embroider Print Now. Y TikTok como Embroider Print Now también. Y Instagram como Embroider Print Now MN. Bueno, los quiero mucho. Esta es Liliana. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Ya me maríe!